El fenómeno de los abogados Buenos días a todos Quisiera comenzar por señalar un fenómeno de los abogados, divino, actualmente, en todo el mundo No solo en el Ecuador, que es el fenómeno de los abogados, que llamamos de los juicios para ellos Esto es que cuando una causa está subyúdice, es decir, se está manejando en los juzgados, en las fiscalías Son de tal trascendencia noticiosa que se convierten, como es lógico, en hecho noticioso Y como es lógico, los medios de comunicación lo recogen y lo comienzan a tratar el tema De varias maneras, maneras responsables, maneras irresponsables, maneras tendenciosas, maneras acusatorias, maneras benévolas Depende del medio de comunicación y de quien aparezca en el medio de comunicación Eso sucede en todos los países del mundo Se llaman los megacasos Es decir, los casos que conmueven a la sociedad por cualquier motivo Esa realidad la vivimos los abogados y los juristas Pero la vivimos también los profesores universitarios Y por eso la universidad no puede aislarse de los casos que son contradictorios Y que son objeto de diversas opiniones en el foro público Y en el foro jurídico, por supuesto Todos sabemos que los juicios son adversariales Es decir, hay opiniones y teorías del caso acusatorias Y hay teorías del caso no acusatorias Los abogados, nosotros, los estudiantes de derecho Deben aprender a aislarse No contaminarse Con la ebullición de redes sociales O con la ebullición de un noticiero Que se dedica solo a una campaña mediática contraria O al revés Un medio que se dedique solo a la campaña positiva Hay que aislarse Porque lo único que hacemos es contaminar Lo más preciado que tenemos los abogados Que es la llave de nuestro éxito Que es el razonamiento jurídico Por lo tanto, lo primero que debo agradecer Es a la Universidad de Espíritu Santo Que vista las contradicciones Y las explosiones en los medios de comunicación Del tema conocido como Odebrecht Como Topic O como ustedes quieran Ha aprendido Que decidimos dar la cara como profesores Y tratar el tema como profesores Sea colegas profesores O sea estudiantes Por lo tanto, la primera regla De esta intervención mía Es que todos tienen derecho a la opinión A las preguntas A la réplica Al debate En el momento que deseen Pueden alzar el brazo La mano Y cualquier pregunta Yo encantado Estaré dentro de mis limitaciones Dispuestas a contestarle Primer tema Primer tema entonces El porqué De esta intervención mía El día de hoy Segunda Mi afán Mi afán Mi permanente afán De superar el foro jurídico En derecho penal En derecho público en general Hoy día Estamos con Tres, cuatro Personajes Encerrados en este debate Mañana seremos nosotros Mañana serán familiares nuestros Tenemos que tratar De que el derecho Que es la única norma Civilizada Que tiene la sociedad Para enrumbarse Sea interpretada Y aplicada Correctamente Y los jueces Y los fiscales Alejados de pasiones Políticas Personales O de otra índole Es la única manera Que en función Ahora sí Entremos Un sistema acusatorio No se olviden de algo Los abogados La prensa Sigue un juicio Inquisitivo No se olviden Nunca de eso El juicio paralelo Es inquisitivo Esto es El medio de comunicación Busca la prueba Persigue la prueba Analiza la prueba Razona la prueba Y concluye El mismo El mismo que investiga Es el mismo que acusa Es decir El sistema inquisitivo El sistema que vino funcionando Desde la edad media Es decir El dueño de la investigación Es el dueño de la verdad Por eso se eliminó En todos los países del mundo Porque era el peor enemigo De la imparcialidad Pero la prensa No lo hace Por mala Por perversa No, 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 no Lo hace Porque no tiene otra forma De dar la noticia Si no de manera inquisitiva Entonces como yo digo Todos los días Descubre América Para revivir La polémica Resucita un caso Un elemento Del 2016 Después uno Del 2017 Después uno Del 2014 Y trata De seguir En la inquisición De su verdad Eso está bien Eso está bien Para la opinión pública Eso está bien Para las redes sociales Pero no está bien Para los abogados Peor los fiscales Y jueces Por lo tanto Ese es el motivo De contrastar aquí Las cosas Tercero Señores En el sistema Acusatorio Ya que estamos En esto Se llama Sistema Acusatorio Porque consiste En la investigación De hechos Por las cuales Se elabora Una teoría De acusación Que se notifica A los investigados Para que estos Puedan ejercer Su derecho A la defensa Pero hay una Primera fase Que es la fase De la investigación De hechos Subrayo Hechos Hechos Y personas Hechos Y personas Los abogados Latinoamericanos Incluido el Ecuador Tenemos Un defecto De educación De educación jurídica Me refiero Que la estamos pagando Al inaugurar El sistema acusatorio ¿Cuál es? De que no nos educan Para los hechos Nos educan Para las normas Nos explican Los códigos Nos explican Los textos Las formas De interpretar Brillantes Profesores Pero sobre los hechos No nos dicen Media palabra Y ese es un defecto De educación Hemos traído El sistema Acusatorio Anglosajón Pues no trajimos La enseñanza Al sistema Acusatorio Anglosajón Y no tenemos El caso O sea Los casos Que se analiza La teoría Sino que La teoría La queremos aplicar En los casos Y ya veremos Los errores Que se cometen En ese sistema Nuestro defecto Por lo tanto Primerito Es de educación Jurídica No nos educan Sobre hechos Y por eso digo Que el sistema Acusatorio Comienza Por hechos ¿Cuáles son Los hechos Que me permitan Elaborar Una teoría De acusatoria? ¿Por qué? Observen ustedes Que el proceso Penal Es un proceso De conocimiento De conocimiento Es a conocer Avanza El conocimiento De los hechos Investigación Previa Depurado Los hechos El fiscal Separa Y dice ¿Tengo elementos Suficientes Para formular Cargos? Primera pregunta ¿Hay elementos Que me permitan Formular cargos? Entonces Del conjunto De los elementos Investigados Tiene que alcanzar Un primer estándar De conocimiento Para hacer una Acusación seria Es decir Suficientes Y necesarios Para formular Una acusación Ahí se acaba La primera fase Preprocesal Fase de investigación Y el juez Y el juez Cuando va a formular Perdón El fiscal Cuando va ante el juez A formular cargos O sea La imputación Concreta Que se llama No Simplemente No acusa Ojo Formula Cargos Le dice Le dice Le dice al juez Notifique A los investigados Que continúa La investigación Pero ahora En proceso Penal Esto es Ejerzan El derecho De defensa Esa es la segunda fase Y entonces El acusado Se entera ahí De que hay cargos Y cuáles son Y por qué son Ya no son sospechas Ya lo que era duda En la investigación Se transformó En algo diferente Se transformó En indicios Y esos indicios Se transforman En suficientes Para imputar Y que se defienda Esto es que pueda Todavía Justificar Y deshacer Esos cargos Después de esa fase Que se llama Instrucción fiscal Nace La etapa intermedia Donde el fiscal Ve Si acusa O se abstiene De acusar Quedémonos ahí Un proceso De conocimiento Que avanza En dos etapas Y llega a la tercera Que es la etapa Intermedia Donde ya interviene El juez Donde ya interviene El juez Recién Recién Para ver Si hay Suficientes elementos Para llevar a juicio A los acusados O al revés Ordena el sobreseimiento Y se acaba Pero el sistema Acusatorio Tiene la grande Ventaja Que toda la primera Estapa Está en manos El fiscal Nadie más Nadie más La fiscalía Y los medios De comunicación La fiscalía Y los medios De comunicación La fiscalía Y los medios De comunicación Nadie más Y los investigados Primero Con la obligación De reservarse Lo que conoce Del sumario De la investigación Porque no puede revelarla No puede revelarla Si no lo hace la fiscalía Segundo Soportando la información Que recoge Los medios De comunicación Como es su obligación Pero saben De quién De los enemigos Del investigador Entonces Como no hay fuentes De información Diferente La recoge Del denunciante La recoge Del enemigo Empresarial La recoge Del enemigo Personal O de la enemiga Personal Muy bien Y esa información Se transmite Pero esa es la información Que está en la investigación ¿Es relevante? No Y ya veremos Por qué Todas esas cosas Señores estudiantes Y distinguidos colegas Son las que debemos Evitar que nos contaminen Para un juicio jurídico Eso nos enfrentamos Los abogados Todos los días Por lo tanto Para nosotros No es sorpresa Ahora sí Con esta primera introducción Vamos al caso Que nos llama la atención Odebrecht Lo vamos a llamar Caso Odebrecht Señores El caso Odebrecht Está En manos De las autoridades Ecuatorianas Desde el año 2016 Ya casi van a ser Tres años Tres años Tres años ¿Cómo se origina La investigación Y por qué se origina La investigación Por un elemento concreto Diciembre del año 2016 La asistencia penal Internacional De Estados Unidos Llega en el trono Primero aclaremos Que es una asistencia Penal internacional Es un método De investigación Por el cual Ecuador Le solicita Al departamento Correspondiente Que maneja La fiscalía De ese país Que investigue A nombre Del Ecuador Esos hechos Ocurridos Ocurridos En su jurisdicción O en el tránsito De su jurisdicción Eso hace El Ecuador Con el caso Odebrecht Y pide La asistencia penal Internacional De Estados Unidos El Ministerio de Justicia Norteamericano Se pone en movimiento Y en diciembre Del 2016 Le entrega La respuesta Y que dice Con respecto A Ecuador Señores Uno Odebrecht Sobornó Funcionario Fútbol Dos Desde el 2006 Al 2016 Que hemos investigado Existe la constancia De estos sobornos Tres Hemos investigado Hasta poder demostrar Que hubieron sobornos Por 33 millones Y medio de dólares Y hubo un perjuicio Al Estado Del Ecuador Por 116 millones Eso dice Textualmente La asistencia penal Internacional 2016 Entonces claro Hechos Que ameritan Una investigación Con pretensión Punitiva Y se origina La investigación La fiscalía Investiga Y por supuesto A medida que se revelan Estos hechos Pide A Brasil Origen del tema Así mismo La asistencia penal Internacional Y cuando se descubren Nuevos elementos Y nuevos hechos Que vinculan A la República Popular De China Le pide a China La asistencia penal Internacional Y el intermedio Le pide La asistencia penal Internacional A Panamá Señores No se trata De un papel Le pide Ponga en movimiento Su fiscalía Vaya a tales lugares Investigue Y tráiganme Los resultados De la investigación Eso es una asistencia penal Esa fiscalía A través de sus jerarquías Fiscales Investiga Fundamenta Fundamenta Sustenta Se lo pasa Al fiscal general Del país Que fuese Y ese fiscal general Le transmite Al ministerio De relaciones exteriores Del país Le comunica El Ecuador Que hemos encontrado No se trata De que va un fiscal Del Ecuador Allá Allá Soberanía Extranjera Y me supongo Credibilidad De que la investigación Se hizo Sin influencias Del doctor Zavala Del doctor Cortés Del doctor López O de quien sea Se hizo la investigación Al menos En Estados Unidos En Brasil En China Si vamos los abogados A tratar de influir En una investigación Las metes presos Tan sencillo Como eso Muy bien Por lo tanto Cuando el Ecuador Las autoridades Fijales del Ecuador Ven los hechos Que le traen Estas asistencias Penales internacionales Más Los hechos Que puede haber Determinado En el Ecuador Que son pocos Porque aquí En el Ecuador Más va por responsables Que por hechos Como es lógico Entonces Coge los hechos Y que determina El Ecuador En el primera Sentencia Que sale En el enero Del 2018 De estos hechos Comprueba esto Fíjense ustedes La importancia De la primera Asistencia penal Internacional De Estados Unidos Fue tan exacta Que la sentencia Por la asociación Elícita Dice exactamente Lo mismo Y con personas Y le dice Este tanto En sobornos Este tanto En sobornos Este tanto En sobornos Este tanto En sobornos Y suman 33.5 millones de euros Así está La sentencia De primera Y segunda Instancia De asociación De asociación Elícita Enero Del 2018 Creo que la segunda Fue Noviembre Del 2018 Muy bien La pregunta Es Vamos ahora A los juicios Paralelos La ruta Del dinero Está determinada Está descubierto ¿A qué debe haber más? O sea Los gringos se equivocaron Los brasileños se equivocaron Los chinos se equivocaron No señores Ahí está la ruta del dinero Ahí está el monto del dinero Ah es que debe haber más Investigue Encuentra Siga Hoy día sale una Caricatura muy interesante En el diario El Expreso Que refleja lo que le digo Odebrecht Y salen los tres monos No veo Cabio Mudo No señor Está descubierto Está sentenciado Pero es que hay más Porque hay más Ahora muy bien Entonces Esta primera parte Está con sentencia Ejecutoriada De la justicia ecuatoriana Y con los aplausos De todo el Ecuador Fueron esas sentencias Que no las comparto Que no las comparto Pero Olvidémonos por lo pronto Para los efectos Porque Mis discrepancias Son de términos jurídicos En cuanto a autorías Y en cuanto a tipicidad Pero En los hechos No discrepo nada Porque todos estos Coinciden En cuáles fueron los hechos ¿Sabe quién discrepa? La prensa Y los enemigos De cada investigado Nadie va Primero Ustedes pueden Por supuesto Como es lógico Confrontar esto En las sentencias Que he hablado De asociación Ahora bien Vamos a temas Concretos ¿Qué hacen los jueces De estos casos? No solo la fiscalía Ojo La fiscalía Del Ecuador Arranca este proceso Dictando dictamen Abstentivo Contra el grupo De concertados Brasileños Aduciendo Que como estaban Condenados En Brasil No podían Por el non virginide Seguirles Desde el Ecuador Muy bien Bien o mal No interesa Tanto eso Lo importante Es lo siguiente Que eso lo hicieron A cambio De que los Brasileros Declaren Como intervinieron En el Ecuador Ahora si Los invito A los abogados A opinar Entonces En este mismo Proceso Yo hago Conselzado Santo Mamero Con Mamero No se como se llama Mamero Dice el uno Y dice el otro Dice este Santo Señor Los sobornos En el Ecuador Funcionaron De la siguiente manera Va y cuenta La historia Entre otras De Gloria Vamos a centrarnos En Gloria ¿Por qué? Gloria fue objeto De este juicio De asociación ilícita Ojo Los tópicos No fueron Ni siquiera Formulados Cargos en ese juicio A pesar de que Investigaron Todas Las transferencias De Gloria Todas 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 A pesar de que Contaron con Tres testimonios De los tópicos A pesar de que Trajimos De la China La versión De los dos Chinos dueños De Gloria Fueron Investigados Ni siquiera Cargos Contra ellos Por esas Transferencias Ya les voy a explicar Por qué No hubo cargos Ni sentencia Y entonces Ahora Sacan de ese Proceso Las transferencias Y dicen Investigen Esta Ya están Investigadas ¿Saben por qué ¿Saben por qué Razón? Nunca Esas Transferencias Porque Estados Unidos En su Asistencia Penal Internacional Que Determina Este Monto De Sobornos Dicen Que la Única Ojo La Única Transferencia Que fue De Sobordo Por Glory Fue de 150 mil Dólares En el Sistema Druse Aparece Eso Y con Una Clave X ¿Y qué Pasó Entonces Con las Otras Transferencias De Odebech A Glory Por 5 Millones 500 El Sistema Druse Que La Asistencia Plural Brasileira Abren El Pen Anexo 15 Del Proceso Lo Abren Ya Los Gringos Habían Descubierto Las Claves Del Sistema Druse Lo Pueden Interpretar Y Determina Que Los 5 Millones 500 Mil De Transferencias A Glory Fueron Por Ventas De Maquinarias E Insumos Industriales Eso Aparece En Los Documentos Pero Que Documentos Las Ordenes De Pago De Odebrecht A Través De Dos Bancos Internacionales A Glory Pero No Solo Eso Sino Que Se Descubre Por La Asistencia Penal De China Y De Brasil Que Glory Tenía Actividad Plena Entre 2012 Y 2014 Y Lo Dice La Fiscalía De Esos País Hasta 2014 Y Descubre Que Los Dos Chinos Dueños De Glory En Las Islas Marshall Viven Existen Y Descubre Que Es Una Subsidiaria De Dux In Petroleum De La China Y Descubre Que La Cuenta Estaba En Shagai Bank Y Que En Shagai Bank Aparece En Estos Le Creemos A La Asistencia Con El Chino Que Coincide Con La Asistencia De Brasilera Y Dice La Brasilera Señores Estos Cinco Millones De Cinientos Por 20 Maquilaria Y Equipos Industriales Hasta Ahí Llegamos Eso Fue El Motivo De Esa Transfer Por Estados Unidos Solo Habla De Una Transfer En Por Glory Sospechosa Una Ahora Si esto es así Si esto es así Pongámonos aquí Ahora si Abogados Jueces Fiscales Por un lado Santos dice Esa transferencia Fueron Sobornos Mameli dice A mi me contó Santos Que fueron Sobornos Y yo Autoricé Perfecto Así es Histórico Y viene Por otra Parte En el Proceso Y aparecen Los Documentos Descubiertos Por la Asistencia Penal Internacional China Y Brasileras Que dicen Fueron Proventa Maquinaria Investigada Por Nosotros Tienen Los Elementos Materiales Probatorios Ustedes Verlan Y Ven Que Los Testimonios De Santos Y Mameli Fueron A cambio De Dos Ser Enjuiciados En el Ecuador Como lo dice No Que El Inventario Estos son Hechos Probados El Proceso Ellos Mismo Lo Dicen Por Relación Premiada Declaran Que Eran Sobornos Y Los Premian No Enjuiciados En el Ecuador Y Con Una Sentencia Negociada En Brasil Por Ocho Pero Los Documentos En cambio Los El Dicen Y No Hay Una Corroboración Una 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 De Las Afirmaciones De Santos Y Por Shunza Les Pregunto A Ustedes Distinguidos Colegas Estudiantes Que Credibilidad Le Dan Ustedes A La Prueba De Descargo Y Que Credibilidad Le Dan A La Prueba De Descargo Viendo Todo La Acreditación De No No Olviden Sobre todo Los Penalistas Mi Querido Doctor Cortés Que Lo Veo Ahí Intindidos Colegas Pregunto La Declaración De Santos Con Shunza Y De Mamer Cuando Vean Eso En Televisión Pero Pregúntese Lo Silenio Es Un Testimonio De Tercero No Señor Es Un Testimonio De Coautor Y El Testimonio De Coautor Tiene Una Credibilidad Mínima En Las Reglas De Evidencia Norteamericanas Alemanas Que Ustedes Pueden Revisar Sobre todo En el libro De Cheza Pueden Ver Las Reglas De Evidencia Que El Testimonio Del Coacusado O Del Coautor Tiene Una Credibilidad Mínima Frente A Cualquier Resultación Documental Y Aquí Hay 17 Refuntaciones Y Dos Asistencias Pregulares Internacionales Eso Es Que Es Un Fiscal Por Esa Razón Sobre Este Elemento Desde 2016 Hasta El La Fiscalía No Se Atreve Hacer Un Cargo Pero No Es Por Presiones De Nadie Yo Les Pregunto A Ustedes Como Fiscales ¿Pueden Ustedes Formular Cargos En Base De Ese Elemento Probatorio Podrían Podrían Hacer Pero No Se Olviden Que Lo Quiero Para Los Quieren Tenga Vocación De Fiscal Si Yo hago Cargos Basados En Los Testimonios De Santos Y de Mameli Contra Esa Prueba Documental Mi Pregunta Es ¿Qué Me Hago En Etapa De Prueba Frente Al Abogado Defensor ¿Cómo? No Se Olviden No Voy A Hablar De Eso Porque Es Pasado De Acusación Estos Elementos Los Vuelve Pruebas Y Pelea Contra La Prueba Documental Y De Asistencias Penales Internacionales Que Dicen Lo Contrario No Se Puede Alisgar No Se Puede Yo Entiendo Las Pasiones Que Despiertan Los Temas Políticos Repito Los Abogados No Nos Contaminemos Con Eso Veamos Las Cosas Como Objetivo Ahora Cuando yo me pregunto Y he dicho Todo esto Me he olvidado De ciertas Cosas De Subrayar Porque No Quiero Que Se Crea Que Se Esboza Una Defensa Solo Jurídica No Me voy A Los Hechos Los Hechos No Admiten Que Yo Los Desaparezca O Que El Otro Me Los Haga Aparecer Yo En Televisión Es Fácil Distorsionar Uno De Esto Esta mañana Me reía Porque Un distinguido Entrevistador Le decía A uno de los Defensores De la causa Del Ingeniero Blas Cuando le Dijo Pero aquí Están las pruebas Documentales Que dicen Que era Proventa Maquinaria Y Y Él Dijo Ah Bueno Es que Se lo Puso El Que Dicto La Orden De Pago Bueno Evidentemente Que Tiene Que Poner El Que Dicto La Orden De Pago Ahora ¿Por qué Lo Puso? Dos Alternativas No hay Más ¿No? O Dijo La Verdad Una Y La Otra Que La Suspicacia Criolla Nos Hace Pensar Ah No Que No Me Poner En Orden De Al Banco Al Otro Banco Al Otro Banco Al Otro Banco Allá En Toc Y At El Con E Y Ahí Vamos A Hablar Después Publicamente Entonces Una De Dos O Es Verdad Que Fue Para Compre Maquinaria Una O Yo Caso Todo El Mundo Está Desatransferencias O Dos O Dos Fue Engaño Esto Se Resultó Engaño Todo El Mundo Incluido El Saigan Bank Que Es El Banco De Desarrollo De La República Popular China Que Representa Dos Millones Habitantes Entonces Si A ese Monstruo Sumado Al Banco América Otro Megabanco Monstruo Los Engaña ¿Qué me Espero Yo Captador De La Inversión Y Aquí Es Donde Entre El Problema Empresa Señores Ustedes Imagínense Lo Que Es Para Los Empresarios Que Reciben Transferencias Por Convenios O Contratos Reciben Transferencias Y Resulta Que Uno De Esas Transferencias Uno De Esos Proveedores De Transcurso Está Metido En Algún Lío De Asegurista Como En Este Caso Resulta Que Pasando Por Los Departamentos De Cumplimiento De Los Bancos Yo Me Hago Responsable De Eso Y También Pago Como Lavador De Dinero Señores Detengamos Un Poco Como Yo Le Digo A Mis Amigos Periodistas La Pasión Por La Rivalidad Empresarial De Internet Por La Rivalidad De Sociedades Contugales Por La Rivalidad Política Por Ser Amigo De Rivero Ser Amigo De Glass Detengámonos Un Poco Pensemos En El Futuro Del París Mañana Yo Usted Cualquiera Recibe Una Transferencia Que No Investiga Porque Confía En Departamento De Cumplimiento De Su Banco Y Del Banco Del Proveedor Del Dinero Y Estamos Condenados Por Procesión Ilícita Y Condenados Por Lavado De Activos Ya Vamos A Entrar A E Análisis Que Es Posterior Por Eso Yo Siento La Alarma En La Sociedad Ecuatoriana Ya Ha Pasado Señores En Otros Países Con El Tema Lavado De Actos Que No Ha Habido La Preparación Suficiente Y Se Ha Corregido A Tiempo Felizmente En Algunos Países Incluido El Perú Que Ha Sido El Más Cercano A O Por El Bienestar Empresarial Porque Es Imposible Y Les Digo De Una Vez Es Imposible Que En Eso Haya Lavado De Activos Ya Vamos A Ver El Por Que Hasta Aquí Me He Referido Solo A Los Hechos Que Elemento Hay Que Contradiga Los Hechos Se Los Pongo A Ustedes Con Honestidad Académica Que Me Caracteriza Yo No Puedo Decir Que Defendiendo En Un Proceso Yo Tengo Estrategias Cuando Saco Una Cosa Y Cuando Saco Otra Pero Yo En La Academia Jamás Miento Quiero Saber Jamás Miento Quiero Saber En Los Hechos De Santos Y Pameli Son Esos No Hay Otro Elemento De Descargo Para Las Transferencias A Gloria Los Elementos De Descargo De Gloria Asistencia Penal De Estados Unido Asistencia Penal De Brasil Asistencia Penal De China Declaraciones Versiones Del Chino Jim Dueño De La Empresa Declaración De Daniel C En El Proceso Que Dicen No Señor Eso Fue Por Actividades Comerciales De La Empresa 2012 2014 Esos Los Elementos Que Hay Para La Consideración De Quien De Fiscales Y Jueces Hemos Pasado Por Nueve Fiscales Nueve Nueve Fiscales Y resulta Que Ninguno Desde El 2016 Se atreve A formular Un cargo Cuando Observa Cuando Observa La Prueba Ahora Si un Periodista Le cree A Santos Y le cree A Mamé Que En su Derecho Pero Un Abogado Que Se Califique De Fiscano De Juez O Que Maneje Los Estándares De Credibilidad De Los Testimonios Tiene Que Sometirse A Una Rigurosidad De Razonamiento Puede Un Coautor O Un Co Procesado Para Echarle Muerto Al Otro Salvarse De La Prueba Documental Y Darle Credibilidad Las Reglas Ojo Reglas De Valoración De La Prueba Testimonial Lo Prohíben Y Estamos Señores En El Sistema Andosajón Eso Quiero Que Entiendan Mis Colegas Ecuatorianos Tenemos Que Guiarnos En Las Reglas De Evidencia Por El Sistema De Reglas De Evidencia Y Tantos Años De Experiencia De Los Nosotros No Tenemos Reglas De Evidencia Como dice Por Ayer No Tenemos Más Que Una O Dos Los Otros Tienen Más O Menos 700 Mil 40 Mil Reglas De Evidencia Porque No Podían Dejar A la Fiscalía Con La Discrecionalidad Decir Esto Si me Importa Esto No Esto Si Muy Bien Esta Es Solo Con Hechos La Teoría Del Caso Luego De Saber Los Hechos Como Ya Lo Sabemos Se Une La Teoría Del Del Delito Y Luego De La Teoría Del Delito Se Une La Teoría De La Participación Criminal Una Teoría Del Caso Sustentada Sea Acusatoria O Sea De Defensa Tiene Tres Grandes Construcciones La De Los Hechos La Teoría Del Delito O Sea Conducta Tipicidad Antiburicidad Culpabilidad Yo Diría Solo Antiburicidad En la Primera Fase Y La Última La Teoría De Participación Autoría Autoría Complicidad Con Esas Tres Elementos Se Hace Una Teoría Del Caso Que Sustente Cargos O Que Sustente Del Tracos Ahora Bien Vamos Ahora Si A la Teoría Del 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 Pero Señores Le Voy a Hacer A la Inverso Vamos A partir Del Supuesto Que Los Hechos No Son Como Yo Digo Sino Como Lo Dice La Prensa Parte De La Prensa Enemí Esto Es Que Santos Y Mameli Dicen La Verdad Porque Son Extranjeros Dicen La Verdad Porque Ellos Conocían Y Los Elementos Los Documentos De Esos Son Mentirosos Pongámonos En Esa Por Hoy Hago La Primera Pregunta Los Hechos Que Dice La Fiscalía Esta Fiscalía Que Arregla Si Los Hechos Dice Que Se Convertieron Fueron Juzgados O No Ya Por A Su A Su Su Ilícita En El Juicio Con Sentencia E Fueron Juzgados Los Mismos Sujetos Por Las Mismas Conductas Y Con La Misma Precución Pugitiva Eso Se Llama Non Vis Traíbe La Constitución Artículo 5 Si mal no Recuerdo Númeral 9 Del Coim No Se Puede Juzgar Dos Veces A Una Persona Por Lo Mismo Si Ya Cometió Y Se Juzgó La Conducta A La Mima Persona Con La Mima Pretensión Por Esa Conducta No Puede Haber Otro Juicio Y Otra Condena Eso Señores Es Universal Recogido En el Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Recogido En la Carta De Derechos De Pacto San José Con Jurisprudencia Nacional Internacional Multi Y Señores En el Ecuador Recogido En Dos Juicios Ecuatorianos Por El Caso Ove El Caso De La Corte Provincial De Pichin De Caso Masu Y Caso Terán En Ambos Los Mismos Juzgados Por El Caso De Fueros Absueltos ¿Por qué Se declaró La Extinción De La Acción Penal Por El No Vis In Ide Lo Mismo Que Procedencia Primera Cosa No Hay Estampatoria A Eso Los Hechos De Las Transferencias Hechas Al No Si Fueron Pecaminosas O Delictivas Ya Fueron Juzgadas Y Fueron Juzgadas Como Selección El Istio Y Todos Fueron Absueltos Y Condenados De Esa Conducta No Puede Volverse Juzgado Primera Cosa Y Sobre Eso No Hay Escapatoria Posible ¿Por qué? Porque Hubo Un Error De La Fiscalía Y De Los Jueces En El Primer Proceso De La Aquí Si Les Ruego Atención Porque Este No Es Un Elemento De Mi Defensa Y La Esbozaré Cuando Ya No Me Quede Más Proceso Pero Es La Más Elemental De Todas Porque La Primera Ya Les Puse La Segunda Es La Siguiente Yo Quiero Que Estén Atentos Porque Es Grave Muy Grave Que En Ecuador Se Deje Pasar En Un Mega Caso Como Este Aunque Nos Duela El No Poder Sentenciar A 60 Años De Prisión A Los Culpables No Podemos Romper Un Derecho Constitucional Yo Por eso He Dicho Que La Fiscalía General Del Estado Debe Un Hombre Que Sabe Derecho Constitucional Así Como Debe Estar Bien Asesorado En Materia Penal Porque Lo Primero Que Se Respeta En Un Proceso Penal Son Las Garantías Constitucional Veamos Tres Elementos Para Que Haya La Prohibición O Limitación Al Poder Punitivo Del Estado De Hacer Juicios O Sentencia Condenatoria La Misma Conducta Que Implica El Limo Sujeto Por Supuesto Dos La Misma Causa Esto Es Una Pretensión Punitiva Una Pretensión Punitiva Sujeto Conducta O Pretensión Punitiva Si se Reúnen Las Tres Cosas Y Se Dicta Sentencia Sobre Esto Dice La Constitución Es El Mundo Entero No Puedes Volver A Otra Sentencia Por Lo Mismo Esto Es No El Mismo Sujeto Iden No La Misma Conducta Iden No La Misma Pretensión Iden Esto Es Non Vis In Iden Ahora bien Que entendemos Por el mismo Sujeto A ver En el de acá Estuvo Glazo O no Estuvo Glazo Si Y en el de acá También Mismo Sujeto Mismo Sujeto Iden En el de acá Estuvo Rivera Si En el de acá También Mismo Sujeto En el de acá Estuvo Tópico Si En el de acá También Estuvo Tópico Y en el de acá Estuvo Mismo Sujeto Depende De quien Le invoque Segundo Conducta La Misma Conducta La Misma Conducta Fáctica No El mismo Tipo Penal No se Confunden Tipo Penal No importa Importa La Conducta No se Confunda Tampoco Con el Término Conducta Yo lo Utilizo Porque es El que Utiliza Nuestro Coip En el Artículo 22 El Artículo 18 Y Artículo 22 Conducta Como Elemento Del Delito Pero Los Alemanes Utilizan La Palabra Hecho Para Lo Mismo Y Los Españoles Utilizan La Palabra Acción Para Lo Mismo Nosotros Hemos Escogido Que Me Parece El Más Apropiado El Término Conducta Pero Señores El Término Conducta Significa La Misma Unidad De Conducta Me Explico Mejor No es La Misma Acción Pongo Un Ejemplo Saco El Revolver Una Acción Apunto Otra Acción Aprieto El Catillo Tercera Acción Marco Cuarta Acción Cuatro Acciones ¿Cuántas Conductas? No No le voy a hacer un proceso penal Porque sacó el revólver Porque apuntó Porque aló el gatillo Y porque mató Una sola Conducta Entra un fulano Patea la puerta De su casa Patea la puerta Una conducta Ingresa a la fuerza Segunda conducta Le pega un trompón A la mujer Tercera conducta La insulta Y la abeja La abeja Oralmente Cuarta conducta Y por último La mata Cinco conductas Cinco conductas O cinco acciones En una sola conducta Correcto Entonces Cuando se ve El mismo sujeto La misma conducta Y la misma causa Que en este caso Siempre es con pretensión Punitiva Señores Ya se juzgó Y no se puede volver A apurar ¿Qué ocurrió Con la fiscalía Y los jueces En ese proceso? Que solo miraron Asociación ilícita Es decir Partieron Del tipo penal De asociación ilícita Y fueron a buscar Los elementos De la conducta De asociación ilícita Y si salía elemento Cohecho De otra conducta Eso no me importa No es asociación ilícita Y la de acá El lavado de activos Ese tampoco me interesa Solamente en suena ilícita Y la de acá No es espectáferismo Ese no me interesa Señores Ni en la época De Betaria Se trataban así Las cosas No suenas así ¿Por qué? Normalmente Normalmente Donde hay asociación Ilícita Hay otro delito Normalmente Vamos a la inversa Como lo dicen Todos los tratadistas En el mundo entero Para llegar a la asociación Ilícita Se parte de la ejecución Del delito Son delitos autónomos Si Pero como descubro Los elementos De la asociación ilícita Lo descubro En la ejecución Del delito Pongo un ejemplo Cohecho Que es lo que ocurrió aquí A ver si lo Dice Santos Y Mameri Que recibieron Que mandaron Dinero En un acuerdo Con el funcionario Público Yo pregunto Esa conducta ¿Qué es? Cohecho Ese es el cohecho Acordar Con el funcionario Público Un pago Por una gestión De sus servicios ¿Y qué dijeron los jueces? Esa conducta La vemos después Lo que le interesa Es que estaban asociados Los señores ¿Qué pasó? Eso no es así ¿Por qué no se dieron cuenta De los artículos 20 y 21 Del cohecho? Apunten eso Concurso de infracciones Concurso real Y concurso ideal De infracciones Y ahí mismo se trata El concurso aparente De leyes penales Que es lo que ocurrió Como lo vamos a demostrar En este caso Ellos no aplicaron eso Dijeron Vamos a extraer De este proceso Solo La conducta Que demuestre Los tres elementos De la asociación elista Pertenencia A la asociación De dos o más personas Para fines delictivos El resto No me importa El resto ¿Saben qué? Después vemos Ahí se equivocaron El después vemos No existe No puede existir Porque no pueden volver A juzgar Y lo voy a demostrar En este caso Más que nunca De forma concreta Repito Ya hay Seis votos En el Ecuador O la tesis Que estoy diciendo No es solo mía No es solo mía Al sesgo Entonces Eso ocurrió Y pueden leerlo Ustedes señores En la sentencia Que dicen textualmente Los jueces Lo que yo digo Los jueces Que suprimimos En la sentencia Partimos De la premisa De que se van a analizar Las conductas Que están probadas Que integran El elemento De acción ilícita Y las demás Llegan al extremo Ojo Fíjense Subrayen esto Que condenan Por la situación Ilícita Y condenan A los condenados A la reparación Integral ¿Cómo puedes reparar Si no estás condenado Por un delito De resultado Que causa daño Un bien jurídico Y delito De acción ilícita Es peligro No hay resultado No causa daño Causa daño Al bien jurídico Por existir En peligro Pero no puedes Cuantificar daño Y en cambio Aquí dicen textualmente Condenamos A los daños Y projuicios Por la presunta Comisión De los delitos De cohecho Peculado Testaferrismo Tráfico de influencia Me condenan Por la presunción De un delito De resultado No tenían salida Los jueces ¿Para qué? Por algo muy sencillo Señores ¿Cómo condenaban A quienes querían Condenar Si la prueba No les daban Si la prueba Documental Era por Veinte maquinaria Y no hay una sola Prueba Una Si no el testimonio De Santos Y de Mamé No me acuerdo Una sola prueba Un testigo referencial No había una sola más ¿Qué decidieron hacer? A ver No nos matamos en lío Vamos demostrando Que haya asociación ilícita Los condenados A asociación ilícita Y después Los jueces Que vean Como diablo Vean Lavado de activos Los demás Y aquí estamos De nuevo Y ahora Como decía Un ex candidato presidencial Y ahora ¿Qué se hace? Con esos hechos Que ya fueron juzgados Segundo elemento Lo pongo ahí Como suspiro Non is in Investigue Y si hay alguna pregunta Repita Misa Encantado Podemos conversar Tercero Vamos al lavado De activos ¿A qué sentencia Se hacía referencia A su relación ¿A su relación ilícita? Ah Tú dices De los otros Del don Vigilide A sentencia El caso Mazú Deputado por el Tribunal De Garantías Penales De Tito Contra el Tribunal De Garantías Penales La fecha no marcó Pero puede Ver en el Sistema Automático De jurídico Y se acaba De dictar otra Contra el procesado Terán En el Tribunal De Garantías Penales De Ambal Así Cogiendo esta tesis Es universal Vamos ahora A qué debió Hacerse Y por qué Se llega En este lavado De activos Cómo se llegaría A la misma Conclusión Se los voy a Demostrar Nada de esto Señores Es tesis Jurídica Unipersonal Lo pueden consultar Con la doctrina Mayoritaria En cualquier libro De atrás para adelante Digo de atrás para adelante En modernidad Desde Jacob y Roxin Hacia atrás Hasta el primer Latinoamericano Que escribió Sobre concurso De ley De inversiones Que fue Che Verde En Chile Años 1954 Lo pueden consultar Les doy los nombres De los autores Hagan un recorrido En la academia Nunca se miente Porque el primer Estudiante Avesado Está actualizado Me cachetea Como el doctor Jury Que a veces me ha dicho No usted está equivocado Un investigador Y un buen profesor Bien Vamos ahora A lo que quiero llegar Señores Cómo le explico En televisión Lo que existe Cómo se llama Un delito Un delito Conexo Subsiguiente Delito Conexo Subsiguiente Pongo Tres ejemplos El delito De receptación Artículo 201 No puede haber Receptación Sino un delito Contra el patrimonio Primero El delito Receptación Siempre será Conexo Típicamente Con el delito Contra el patrimonio Anterior Segundo Encubrimiento Artículo 272 Del coito ¿Qué dice? Solo puede Incubrir Al que ha cometido Un delito Antes Delito Conexo Subsiguiente Al delito Previo Y delito Posterior Tercero Lavado De activos Solo puede haber Lavado de activos Si tengo activos Ilícitos Si no tengo activos Ilícitos No puedo lavar Tengo que lavar Lo que está sucio Salvo las extraordinarias Amas de casa Que ya no existen Que lavan Olímpicos Pero de ahí El lavado de dinero Es lavado De activos Ilícitos Delito previo Tiene que haber Un activo De origen Delictivo Para poder Lavar Son los que se llaman Delitos Conexos Subsiguientes ¿Cuál es el tema De estos delitos Conexos Subsiguientes? ¿Cómo los elabora El legislador? ¿Cuál es la técnica Legislativa? Olviéndonos del porqué El porqué Están razones De políticas Criminadas Pero vamos A cómo Dice el artículo 317 Númeral 1 Del coito Activo Ilícito Transferencia Vamos a poner S de ahí Conversión Que lo hace Ilícito Pero aparte de aquí Activo Ilícito De origen Delictivo De ahí tiene que Arrancar Muy bien En este caso Una vez le pregunté A un entrevistador De qué origen De qué origen Actividad Actividad ilícita Actividad ilícita Que las manda Para Cohecho Hay origen ¿Hay origen ilícito? No señor Hay destino Ilícito Para Pero no de origen Ilícito Primera cosa Vamos a suponer Que sea de origen Ilícito Muy bien Entonces Se hacen Las transferencias Luego Las transferencias Se hace La conversión Y se hace Ilícito El bien Muy bien Vamos a ver Aquí Dije yo En octubre Del 2018 Vamos a ver Dónde adecuó Esta conducta En el artículo 3.17 A ver ¿Hay un motivo Ilícito ya? Vamos a suponer Que sí ¿Cómo se hizo La transferencia? Mediante Un sistema Presuponiendo Una asociación Ilícita ¿Por qué? Porque así lo dice El Estado del Ecuador En la sentencia Hubo asociación Ilícita Y por eso Se hicieron La transferencia Muy bien ¿Y dónde está El tipo penal De eso? En el artículo 3.17 Tercer inciso Numeral 3 Letra B Del COI Figura agravada De lavado de activos Que dice Cuando se lave activos Presuponiendo Asociación Ilícita La pena Será tarde Ahora muy bien La pregunta es Si ese es el tipo Penal que le corresponde A TOPIC Muy bien Entonces yo pregunto Tengo que volver A juzgar Para adecuar Esa conducta Como asociación Ilícita Lo que ya fue Juzgado Como que no fue Asociación ilícita En el proceso anterior No fue Prohibido Por la ley En consecuencia La conducta Deja de ser Posible de adecuarla Típicamente Me repito El caso Ya fue Absuelto Condenado Y sin cargos Por esa conducta TOPIC Ya fue Ya pasó Noviembre de 2018 Punto Sentencia de segunda instancia Ejecutorial Ahora Le toca al juez decir A ver señor La conducta de TOPIC Se adecua Al tipo penal Del 317 3B Que dice Aquel Que lava Activos Suponiendo Una asociación Ilícita Así es Cometiendo Una asociación Ilícita Muy bien Ahora déjame ver Entonces si TOPIC Se adecua A esta conducta Pero para adecuar A esta conducta Tengo que volver A juzgar A asociación ilícita Y no puedo volver A juzgar A asociación ilícita ¿Qué hago? Como juez Ese es Así que así Partamos De que tiene razón Todos los que lo odian Al croata Todos Tiene razón Vamos a llegar A esta etapa final Vamos a suponer Que inicien el proceso Porque no creen En el no que iniden Porque dicen que no Porque no Porque no Porque no Vamos a suponer Que avance el proceso Vamos a suponer Que la prueba documental Desaparece Ya no existe Vamos a suponer Todo Y llegamos A la adecuación De la conducta Me encuentro Que no puedo No puedo Eso es lo que Mira la fiscalía Eso es lo que Tiene que mirar La fiscalía Y el juez Por supuesto Pero primero La fiscalía Para no ser un papelón Como lo hicieron Con el caso Mazupo Como lo hicieron Con el caso Tenant Que fue igualito Y ya es hora de sentar En el Ecuador ¿Por qué señores? Les explico el porqué Fiscalía Y ustedes Los que recemos El penal Sabemos Se levanta La fiscalía Y dice Señor juez Acuso De lavado de activos Artículo 317 1, 2 El penal A, B, C, D, E, F, G Uno se defiende Y dice Señor ¿Cuál es el tipo penal Que mi conducta Tiene que haber sido probada? No se olviden de algo Los estudiantes Los elementos Del tipo objetivo Subjetivo De cualquier tipo penal Tiene que ser probado No enunciado No retórico He probado Que hubo activo ilícito De esta forma He probado Que hubo transferencias De esta forma He logrado Que las transferencias Fueron con la tendencia De ensombrecimiento Del origen O ocultamiento Del origen He probado La conversión Del dinero He probado Eso es Lo que se mira En la prueba De los elementos Del tipo penal Y por último Dice Señores He probado Que fue una asociación ilícita Porque así lo dice La sentencia tal Ahí juez Le dice Párate Si eso es así Ya no puedo volver A adecuar la conducta Aquí Porque vuelvo a juzgar Así que tú Me has ganado la razón Es imposible Está extinguida La acción penal Por No me miden En este caso En Alemania Hubo un caso Famosísimo De un megacaso De estos Que conmocionó La sociedad alemana Y los jueces Cometieron un error Similar al nuestro En el caso Y cuando volvieron A juzgar El Tribunal Federal Alemán dijo No me gire ¿Qué le contestó La sociedad Por los canales De televisión Todos los bravos Sufridores Y toda la de ¿Cómo es posible La corrupción En el país En Alemania? El presidente Del Tribunal Supremo Apareció y dijo Yo no tengo la culpa Yo con un error De técnica procesal Pretendo amenerar Un derecho constitucional Y eso no se permite Se acabó Y así es Porque ¿Cuál es el problema Que vivimos los abogados? Todos nosotros Lo sabemos En las redes sociales Confluyen Moralistas Políticos Justicieros Apasionados Feministas Machistas En fin Toda la playa Que se puede unir En una plaza pública Está en la red social Entonces cada uno Mira el caso Como que El abogado No puede contaminar Tiene que mirar acá Lo que estamos mirando aquí Discutiendo Debatiendo Aprendiendo Discrepando Y decir No es que se puede hacer Por otra tesis Pues no hay más tesis Aquí Entonces Hasta aquí El problema De las conductas Pero hay algo más Que debo subrayar Que no se puede decir En televisión Porque no cabe Por decir Yo porque nadie Te va a entender A las 7 de la mañana Que todo el mundo Está recién estirando el músculo Comenzar a hablarle De la conducta Penalmente relevante Pero vamos de paso Cualquier transferencia Que se haga Es adecuada Al tipo penal De lavado de aquí Normalmente La respuesta De los estudiantes Es decir Aquí el tipo penal Dice transferencia Por lo tanto Toda transferencia Naturalmente Es Entonces ahí El profesor Es un retorno Estamos de acuerdo Que se ha unido Hasta el 2014 Pero desde que está el COIP El legislador ecuatoriano Acogió la tesis De que solo pueden ser Típicas Las conductas Penalmente relevantes Ya no la transferencia Que hace Zavala Que hace Curi Que hace Elodio Que hace Nada Tiene que ser una transferencia Penalmente relevante Artículo 22 Del COIP En relación con el artículo 25 Que subraya todavía Y ninguna conducta Que no sea penalmente relevante Puede ser típica Ninguna Por lo tanto La transferencia Que no sea penalmente relevante No puede ser típica Y por último El 29 Además Toda conducta Penalmente relevante Y típica Tiene que ser Antijurídica Pero siempre Penalmente relevante Cuando hay transferencias Penalmente relevantes No me contesten Cuando es típica No señor Primero Es primero Antes tiene que ser Penalmente relevante Y después típica No puede ser Típica Sin ser penalmente relevante Y aquí viene la parte Que no se maneja todavía A pesar que lo dice Textualmente El COIP En tres artículos seguidos Sobre todo En la estructura Del delito Todavía Los jueces Siguen condenando A conductas Que se llaman Penalmente irrelevantes Vamos al caso Aquí está Odebrecht Aquí está Cliffing La offshore Aquí está Glory Aquí está El Shanghai Bank Aquí está El American El Bank of America Aquí está Yaltopic Aquí está Telconet Y aquí está El cable submarino Bueno A eso se reduce Todo Escándalo Que ustedes Escuchan Todos los No hay Un elemento Más Y estamos Hablando De lo más fácil Dinero Dinero que sale De aquí Pasa acá Pasa acá Pasa acá Pasa acá Y pasa acá Entonces sale Por ahí Un querido amigo Mío Colega Que me da Duro Este caso Por razones Muy profesionales Por supuesto Que dice Cuando es lavado Es como un túnel Por aquí entra Y por aquí sale Por lo tanto Todo es lavado Entonces tenemos Pobrecitos Los del Shanghai Bank Pobrecitos Los del Bank of America Telconet Todo el mundo Marcha No señor Eso no sabe El ABC Del derecho penal Solo puede ser Relevante Las transferencias Que tienen Que ser Penalmente Relevante Cuando es eso Cuando la gente El autor Pone riesgo Prohibido Cuando pone Riesgo Prohibido Cuando aporta A esta relación Un riesgo Prohibido Cuando Comete Una conducta Prohibida Y cuando Ocurre eso Y ahí viene La famosa Interpretación Dogmática Que es la dogmática Penal Que le dicen En el caso Tópica Hay tres Que vuelven A la conducta Penalmente Relevante Una Principio de Confianza A ver Vamos despacio Pregunto yo El cirujano Está con el Paciente En la cama Del hospital Y le dice A la enfermera Pásame el bisturí Le pasa el bisturí Lo al Lo espera Con un éxito Demoniado Lo cierra Le dice Descanse Me voy a mi casa A las dos horas Lo llaman A la casa Doctor Venga Vuelve Que se muere El paciente El médico Va Llega Y lo encuentra Muerto Autopsia Infección Investigación Genal El bisturí Estaba Sin haberse Hecho la sepsia Sin haberse Limpiado Viene La pejota Ecuatoriana Venga Doctor Pero felizmente Tengo un abogado Como el doctor Cortés En un médico Y dice ¿Por qué estoy Preso? Porque usted Usted utilizó Por el bisturí Infectado Sí señor Pero esa conducta No es penalmente Relevante ¿Cómo que no es? Porque yo dependo De la enfermera Que se supone Que tengo La confianza De que Ha hecho la sepsia El bisturí Y si me lo pasa Yo Sí señor Va a irse a su casa Eso pues En todos los fallos Del mundo No en el Ecuador Y se acabó el libro ¿Por qué? Porque el riesgo No puso ningún riesgo Prohibido E Uno Dos Riesgo permitido Cuando el riesgo Al revés Que pone el autor Es permitido Por el derecho Ejemplo Yo hago un ejemplo Si me gusta Utilizar un ejemplo Yo veo Que un Pedazo de madera Está cayendo Va a caer Sobre El doctor Camacho Va a caer Y cojo En el momento Que va a caer Logro desviar Intencionalmente De la cabeza Para que le caigan Los pies Y logro eso Y se fractura Una piel El doctor El doctor Camacho Señor Usted es culpable De lesiones Ven de hacer ¿Cómo que le salve la vida? ¿Cómo que le salve la vida? Le le lesionó Intencionalmente ¿Ustedes viven Intencionalmente? Sí señor Para aminorar El riesgo El peromate Tiene razón Criterio De riesgo Permitido Lo puso en riesgo Sí pero permitido Porque fue para salvar Un daño Teor Un daño más grave Tercero Prohibición De regreso Vieja Teoría En materia civil Que la corrió La dogmática penal Señores No me puedes hacer A mi conducta Incorporarla A un Proceso causal Anterior Al que yo intervengo Resulta Vamos a suponer Que Odebrecht Se pone de acuerdo Por Rivera Para cohecho Y producto aquí Sale el origen ilícito Conducta de tópica Acá Se la quieren regresar Acá Para hacerlo Coautor Prohibición de regreso Si no No puede No puede Entonces Esos tres criterios Criterios dogmáticos Eliminan la conducta Penalmente relevante Y le dicen Esa transferencia En virtud de estos tres Criterios dogmáticos No es penalmente relevante Va a decir su caso Señores Por favor Revisen cualquier sentencia Con este título Riesgo permitido O si ustedes quieren Riesgo prohibido En cualquier país De Latinoamérica Perú Perú Colombia Brasil Lo que quieran Peor Alemania Peor España Se va a encontrar Con lo mismo Por lo tanto Tampoco es tan fácil Decir Hubo transferencias Y por lo tanto Eso es conducta Típica No sé Tuviéramos liquidado Todos los ecuatorianos Imaginémonos En un delito De un cajero En un banco Que recibe el dinero Falsificado Y resulta que lo pasa Ya Por ese paso Está lavando Eso es lo primero Hasta aquí El problema De la conducta Penalmente relevante Por lo tanto No puede ser Adecuadamente típica Eso lo explico aquí No se puede explicar Esto en televisión Y en las redes sociales Como ustedes comprenderán Entonces son ustedes Los portavoces De las teorías jurídicas Y las teorías jurídicas Se aplican En el Ecuador Y sobre todo Los que defendemos Empresas Señores Tenemos que darle Las precauciones A la empresa De lo que sucede Realmente Ahora bien Eso en cuanto A conducta Penalmente relevante Es a ver Si se me escapa Algo Que puede tener A La otra A ver señores Yo pregunto Fíjense Usted es la contradicción De los acusadores Es grave Es grave Ya el límite De la ignorancia Es grave Vamos a suponer Que Glass Rivera Y Santos Y Mamerto Son autores De cohecho Vamos a suponer Resulta que los autores Del cohecho Se los quiere seguir Por lavado de activos Por favor Señores Yo pregunto Si yo me robo Un carro Y lo vengo He cometido Robo y lavado Pregunto Si yo cojo Si yo cojo Un carro Lo robo Y voy Y le digo A un colombiano De la frontera Hermano Te lo vende Y desaparece He lavado activo Ilícito o no Porque tengo plata De origen Legítimo Me lo puso En un banco Si no Me lo he lavado ¿Me pueden ordenar Por los dos delitos? No No puede Se llama Delito coopenado El autor Del robo También Está condenado Por el beneficio Del robo Va incluido El beneficio Del robo No es otro tipo penal Excepto Resultación Que es de un tercero Pero no es el mismo autor El autor Que comete Un delito Y recibe Los beneficios De su delito No comete Dos delitos Señores Es delito coopenado Entonces Si le doy la razón A la fiscalía Iglesias Y Rivera Son autores De cohechos ¿Por qué Les percibe El lavado? ¿Cómo me explica Eso un fiscal? ¿Qué me dice El fiscal? ¿Cómo le explica En los canales De televisión Oiga No puedo seguirle ¿Por qué Delito coopenado? Ahí está El encubrimiento De estos miserables Que hay Pero yo le pregunto A cualquier penalista Del Ecuador Del mundo Del mundo Del perro ¿Puede ser condenado El autor De un delito A ver Pues Si yo Vengo Y cometo Un delito Y me escondo El autoencubrimiento Me pueden Prendar Por el cubrimiento También No No seamos Absurdos Si cometo Si cometo Un delito Y gozo Los beneficios No me pueden Condenar Por los otros El tercero El tercero Pero Blas y Rivera A su casa Por su Ustedes son De cohecho Pero el beneficio De cohecho No lo voy a Condenar Por lavado Esos absurdos Llegamos En materia penal No se sabe Lo que se habla Por eso Cuando uno ve Televisión Y escucha O sea que lo que Quieren es Cohecho Y después de cohecho También lavado También lavado ¿Cuál es la tesis? Pónganse una En televisión Mamerto Santos Prueban De que hubo Sobornos En cohecho Perfecto Entonces afrógeno De lavado No, no, no También lavado ¿Por qué? Porque la conciencia Pública Es si eso Y el derecho Eso no me importa No podemos No podemos Por eso es que La universidad Es el escenario El auditorio Indicado Para discretar De estos temas Me refiero Ponernos de acuerdo Y en desacuerdo Respetuosamente Todos Y decir ¿En qué te fundamentan? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué no dices lo de acá? ¿Por qué no escondes lo de acá? ¿Quieres distorsionar? Eso que se escucha en redes Aquí no se puede Por eso quería Un vis-a-vis Con mis colegas Mis estudiantes Para poder decir Señor Estas son las tesis Que hay que debatir Yo no digo Que se pongan de acuerdo conmigo No, yo no Existen escuelas Que me pueden estar rebatiendo El delito O pegado Por ejemplo No creo que a estas alturas No sé, Daniel No he escuchado a alguien Que se le atreva a decir Que el delito Que yo cometo El beneficio del delito De la MP Es decir Si yo cometo homicidio Y me voy a esconder Te sigo por homicidio Pero aunque el cubrimiento Te robaste Recibiste la plata De tu suegra Sí, señor Esa es una traficancia De drogas Sí, señor Y al momento de darte A tu suegra Cometió El tráfico de drogas Y el lavado también Porque pedió Ah, también ¿Por qué, señores? Porque la gente No se da cuenta de algo ¿Por qué hace eso El legislador? En todos los países En el mundo Porque el tipo penal No es como se decía A la década de Maurach Quizás todavía No, ya no Porque a veces Se corrió bastante eso Pero ¿Qué es lo que sucede? Que ya la conducta natural No es la que se adecua al tipo Lo que se adecua al tipo Es el injusto Ojo Injusto Significa Una conducta Penalmente relevante Antijurídica ya Antijurídica Lo que se ve en la antijuridicidad Es que si hubo justificación o no Pero en la antijuridicidad Se ve en la conducta Penalmente relevante Ya Belser Fue el primero que lo dijo Que lo llamó A adecuación social La conducta Que se adecua socialmente No es típica Y después La ciencia fue avanzando Y actualmente Se abre la conducta Penalmente relevante Pero ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quiero decirles? Que en este caso concreto Fíjense hasta donde llegan Las pasiones O no sé la ignorancia O pasiones o ignorancia ¿Qué es lo que Señores Aquí está clarísimo Que hubo el cohecho Le vamos a creer A santo y a mamerto Ciento por ciento Muy bien Le crean el señor Entonces ¿Qué es lo que es el culpable De qué? De cohecho Muy bien ¿Me muevo a mi casa Entonces por lavado? No Pues también De lavado Ahí uno se viene Y se está Así de una vez Rompe el cohecho Rompe la constitución Y mano no lo quiera Y se acabó el libro No se fue Por eso es No lo digo Por este caso Créanme Yo ya perdí la pelea Por redes sociales O ya la gané Por redes sociales Ya la perdí Con la opinión pública La gané El abogado no mira eso Yo lo hago aquí Por el futuro De derechos Tener nosotros Nosotros No se puede permitir Estas cosas Tan audaces Como las que estamos hablando